Jueces capítulo 15 Ya estamos llegando al final del libro de jueces Y no sé si ya te hartaste del pueblo O como vas con el pueblo que una y otra vez Se arrepiente, camina con el Señor Dios lo salva, lo liberta Y cuando todo está bien parece que no les gusta estar así Que no les gusta estar bien Dirían, les gusta la mala vida Y el pueblo de Israel hace esto durante muchas etapas de su vida Y los jueces, acuérdate, son estos libertadores que Dios manda Para librarlos de los enemigos que los están oprimiendo ¿Por qué? Porque si te acuerdas ellos no quisieron Expulsar a los enemigos de la tierra prometida Y están cargando con consecuencias de hace años De hace años y están arrastrando y tienen esta consecuencia Pero ahora estamos en Sansón En Sansón, uno de los jueces más conocidos Y la semana pasada lo que vimos con el pastor es Cómo se anuncia el nacimiento de Sansón Si te acuerdas su mamá era estéril El ángel se le aparece Le dice, vas a tener un hijo Que va a ser nazareo Y eso era un voto de separación Para Dios Y se representaba con el cabello largo Otra cosa que sucedió es que Dios le dio esta promesa a su mamá Que él comenzaría a librarlos de los filisteos Y Sansón lo que vemos Y cómo Dios lo usa es algo muy particular Porque si pones un poco de atención Hasta ahora habíamos visto jueces Que Dios había usado Pero que reunían un ejército Y entonces con ese ejército peleaban Pero vamos a ver que Sansón Es el único juez que pelea solo El único juez que pelea solo Que él es el ejército Ahora lo que hemos visto es que Sansón ha hecho cosas increíbles Que Dios lo usó con una El Espíritu Santo venía sobre él Y venía con una fuerza sobrenatural Y entonces hacía cosas que Que un hombre normal no podía hacer En ningún momento dice que Sansón era muy fuerte Ni que era fisicoculturista O estaba muy ponchado Sino que vemos que es algo totalmente de Dios Algo que Dios le está dando en un momento específico Para que él haga la obra Vimos a Sansón ya meterse en varios problemas ¿Te acuerdas? Se enamora de una mujer que no era del pueblo Y se encapricha con ella Y lleva a sus papás Dice esta quiero Esta quiero No me importa A pesar de que Dios le había dicho A su pueblo No se unan con las naciones vecinas No se unan con las naciones enemigas ¿Por qué? Porque O sea ¿Cómo van a los dos Poder estar de acuerdo en servir a Dios? Sino que uno va a estar jalando para un lado Y otro para otro Y hasta ahora hemos visto un Sansón Que no ha querido obedecer a Dios Que sí, Dios lo usa Pero algo que vemos recurrente en él Es desobediencia Demasiado confiado en él Si te acuerdas como terminamos el capítulo pasado Sansón hace un enigma La mujer lo convence Su esposa lo convence De que les diga el enigma A los hombres que invitó a la fiesta De su boda Les tiene que decir el enigma a su mujer Ella lo revela a estos hombres Sansón se enoja Asesina a varios hombres Y la fiesta termina mal Lo que empezó mal termina mal Sansón no consideró a Dios En esta decisión en su vida No consideró a Dios Sabiendo que no quería a esta mujer para él Pero Sansón fue Tras su deseo Tras su deseo Tras su deseo Y capítulo 15 Versículo 1 Aconteció después de algún tiempo Que en los días de la siega del trigo Esto es aproximadamente en mayo Donde se gaba el trigo en estos lugares Sansón visitó a su mujer Con un cabrito Entonces mira Lo último que sabemos En el capítulo 14 Es que Sansón tiene que asesinar A unas personas Y enojado Y para cumplir esta promesa De darles vestidos y cosas A estos hombres que adivinaron el enigma Y no considera a Dios Dios tiene un propósito para él Y él decide vivir en contra de eso Y siempre acaba mal todo Pero ahora vemos que Sansón visita a su mujer Esto dice mucho Porque quiere decir que Que posiblemente Para los filisteos No tenías que vivir junto con tu mujer Sino que la mujer vivía en casa de su papá Y entonces tú podías venir Cada vez que quisieras Eso sí Venía con un cabrito Ahora para nosotros Viene con unos taquitos O sea Entonces no es tonto Sansón sabe que la regó en la fiesta Viene con un cabrito A ver a su mujer Y fíjate lo que dice Diciendo Entraré a mi mujer A mi mujer en el aposento Mas el padre de ella No lo dejó entrar Y fíjate Como todo está mal Como todo está mal O sea Que hace Sansón Yendo a visitar a su mujer Y no la tomó Entonces Si tanto la amaba Como su mujer Y la llevó a vivir a un lugar Solos Él y ella No solo eso Sino que el padre se mete en esto Y ahora no lo deja entrar a ver A su esposa Todo parece que está chueco Que está mal ¿No? Versículo 2 Pero mira Por qué no lo deja entrar Y dijo el padre de ella Me persuadí De que la aborrecías Y la di a tu compañero ¿Cómo? O sea Sansón viene con un cabrito Y resulta que Su mujer ya es de otra persona Acuérdate Sansón no consideró a Dios en esto Y el padre No sabemos por qué Dice esto Pero esta palabra Aborrecía Es como la palabra Que se ocupa Cuando tú Buscabas una causa De divorcio Era cuando la mujer Era repudiada No sabemos por qué Pero de alguna manera El padre dice esto Me persuadí O sea Me di cuenta De que la aborrecías Y la di a tu compañero Pero mira Este es un suegrazo Mira Más Más su hermana menor No es más hermosa que ella Tómala Dice Tómala pues En su lugar ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Lo perverso Que eran los filisteos Y como simplemente Tratan a estas mujeres Así como Bueno mira Ya no te llevaste De que quería Pero aquí tengo otra ¿No? Está bien bonita Como si fueran ¿Qué? Ahora Esto también Tiene que ver Porque Sansón ya había Pagado el dote Por su esposa Entonces el suegro Dice mira No te voy a regresar El dote Mejor Llévate A otra Pero fíjate Sansón no consideró A Dios Y está en esta situación Por sus malas elecciones Por no guardar Su corazón Y por no considerar A Dios En su vida ¿En cuántas situaciones Nos metemos Por no considerar A Dios En nuestra vida En nuestra relación Si tienes Una relación Y eres soltero ¿Consideraste a Dios En eso? Si eres casado Y no consideraste a Dios Pues ya ni modo Ya te quedaste No, esa es tu esposa Esa es la esposa Que Dios tenía para ti Pero Vemos a Sansón Que Que no consideró A Dios En esta situación Tan importante Para su vida Versículo 3 Vamos a ver Un Sansón Que actúa Solo por reflejos Entonces le dijo Sansón Sin culpa Seré esta vez Respecto a los filisteos Si mal les hiciera Lo que Sansón Está queriendo decir Ahora si sin culpa Voy a atacar A los filisteos Ya nada me liga a ellos O sea La esposa que tenía Filistea Ya no es su esposa Ya no les debe nada Ya no se siente comprometido Con ellos O sea Sansón les dice Les voy a hacer daño Por lo que me han hecho O sea Van a pagar las consecuencias Ahora No lo hace buscando Agradar a Dios Pero Dios Pero Dios está usando Este enojo De Sansón Para castigar A sus enemigos Sansón se equivoca Y eso lo vamos a ver Constantemente En este pasaje Sansón se equivoca Y Dios aún no usa eso Para lograr su propósito Ahora El problema es que Sansón se está haciendo daño Con cada decisión En la que se equivoca Y enojado Por todo esto Sansón va a actuar Por impulso Por reflejo Versículo 4 Mira lo que hace Y fue Sansón Y cazó 300 zorras Y tomó teas Estos son antorchas Y juntó cola con cola Y puso una tea Entre cada dos colas Después encendió las teas Soltó las zorras En los sembrados De los filisteos Si te acuerdas Era el tiempo de la siega Y quemó las mieses Amontonadas Y en pie Viñas y olivares Entonces Sansón se enoja Caza vivas 300 zorras Las amarras de la cola Con una antorcha Y las suelta En los sembradíos Ahora imagínate Las pobres zorras Con una antorcha Amarrada en la cola Y dos amarradas O sea corriendo Espantadas por el fuego Y por el calor Corriendo por los sembradíos Incendiaron Todo lo que tenían De la cosecha La que ya estaba Amontonada Y ya habían recogido Tanto como la que aún No habían recogido O sea Les quemó todo Y era el tiempo De la siega Versículo 6 Y dijeron a los filisteos ¿Quién hizo esto? Y les contestaron Sansón El yerno De Timnateo Este suegrazo Que ya vimos Porque le quitó Su mujer Y la dio A su compañero Y vinieron Los filisteos Y la quemaron A ella Y a su padre Esto eran los filisteos No es que hay O sea Dios es demasiado O sea Está exagerando Dios De que no se puedan Casar con otras naciones Dios no está exagerando O sea Dios les está cuidando Cuando les dice No se unan En yugo desigual Esto eran Estas naciones Totalmente Perversas Y no solamente Sansón Se ha hecho daño Al mismo Sino que ha hecho daño A los que están Cerca de él Versículo 7 Entonces Sansón Les dijo Ya que así Habéis hecho Juro que me vengaré De vosotros Y después Desistiré Y parece que Sansón Sigue descendiendo Y va bajando Y va bajando Y cada vez Empeora Ahora lo que está diciendo Es voy a tomar venganza Y cada vez va Hiriéndose más Y cada vez Va empeorando Su situación Cuando debió haber Recordado Que Dios dice Mía es la venganza Yo pagaré Y toma la venganza En sus manos Y fíjate Cuando tomamos La venganza En nuestras manos Siempre empeoran Las cosas Siempre Pero no solo eso Cuando tomamos La venganza En nuestras manos Estamos tomando El lugar de Dios Porque Dios dice Mía es la venganza Yo pagaré Y cuando decidimos No esperar A que Dios actúe Y tomarla En nuestras propias manos Estamos diciendo No, no Le voy a quitar Ese lugar a Dios Y yo voy a actuar Voy a tomar Las cosas En mis manos Versículo 8 Y los hirió Cadera y muslo Con gran mortandad Y descendió Y habitó En la cueva De la peña De Tam Esto de Cadera y muslo Era un dicho Que se decía Como para un combate Cuerpo a cuerpo Un ataque feroz Imagínate Un hombre Como Sansón Que vimos Que tenía una fuerza Increíble Contra todos estos hombres O sea Cuerpo a cuerpo Los despedazó En su ira En su enojo Buscando Venganza Y mira como termina Termina Escondido en una cueva Como un fugitivo Después de una matanza Tan cruel Ahora Sansón se está haciendo Daño al mismo Pero está fungiendo Como el juez de Israel Que está acabando Con los filisteos Ahora Dios no quería Que fuera de esa manera Dios no quería Que Sansón cumpliera Lo que él le había pedido Así hiriéndose al mismo Pero Sansón parece Que se ha empeñado En no considerar a Dios Y en dejarlo de lado Y actuar Solo por inercia Versículo 9 Entonces Los filisteos subieron Y acamparon en Judá Y se extendieron Y se extendieron Por Leji Esta palabra Quiere decir Quijada Y al rato Vamos a ver Por qué Se llama así Este lugar Entonces Los filisteos Suben y acampan Contra Judá Y lo que están buscando Es buscando a Sansón Van al pueblo de Israel Y están buscando a Sansón Dispuestos a todos Versículo 10 Y los varones de Judá Les dijeron ¿Por qué habéis subido Contra nosotros? Y ellos respondieron Aprender a Sansón Hemos subido Para hacerle Como él nos ha hecho Lo que vamos a ver En los siguientes versículos Es la condición espiritual De Israel O sea Acuérdate Israel Está siendo subyugado Por los filisteos Dios les está enviando Un juez Como lo ha hecho Durante todos estos capítulos Que es Sansón Pero vemos que Los filisteos suben Contra ellos Y Judá En vez de Ponerse en frente O buscar Ayudar a su libertador O pelear contra los filisteos Simplemente están atemorizados Y no tienen Ninguna intención De salir de su condición Versículo 11 Y vinieron Tres mil hombres de Judá Mira Tres mil hombres Tres mil hombres de Judá En la cueva de la peña De Tam Eran tres mil hombres Que prefirieron Ir a buscar a Sansón Para entregarlo Que tres mil hombres Para pararse en frente Y pelear contra los filisteos Que eran el verdadero enemigo Eso nos dice Mucho su condición No hay quien se levante En este pueblo No hay quien quiera salir De su situación espiritual Presos Preferían vivir así Así como estaban Atrapados Y vemos que no Ruegan a Dios Ni están buscando a Dios Ni toman acciones Para salir De su condición Están rendidos Cómodos Versículo 11 Y vinieron tres mil hombres De Judá A la cueva de la peña De Tam Y dijeron a Sansón ¿No sabes tú Que los filisteos Dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió Yo les he hecho Como ellos me hicieron ¿Te das cuenta? Le están reclamando A su libertador En vez de Ponerse a sus órdenes Para pelear Contra los filisteos De repente Cuando Abandonamos a Dios Lo dejamos de un lado Ya ni siquiera Se nos ocurre Pelear por salir De la situación En la que estamos Nos sentimos Ya tan cómodos Ellos Su situación Espiritual Era esa O sea Habían abandonado a Dios Estaban siendo Perseguidos Estaban atrapados Por este pueblo Perverso Y ahí estaban bien Es más Estaban preocupados Porque Sansón No alebre Estar A los filisteos Versículo 12 Ellos entonces Le dijeron Nosotros hemos venido Para aprenderte Y entregarte En mano De los filisteos Y Sansón Le respondió Juradme Que vosotros No me mataréis Fíjate Como no tienen La intención De ser salvados Como seguramente Conocían La fuerza Que tenía Sansón Lo que podía hacer Pero ellos Prefieren seguir Así como están Y no pelear Solo quieren Estar tranquilos En su En su pecado Y en su situación Pero es la peor Situación de su vida Estar ahí Subyugados Por los filisteos Y Sansón Dice Solo júreme Que no me van A matar Y yo voy Con ustedes Versículo 13 Y ellos Le respondieron Diciendo No Solamente Te prenderemos Y te entregaremos En sus manos Mas no te mataremos Entonces Le ataron Con dos cuerdas Nuevas Y le hicieron Venir de la peña Lo que hace Sansón Es ponerse En sus manos Ahora Seguramente Sansón Estaba confiado Tal vez O en su fuerza O en que Dios Podía librarle De esto Y se entrega A ellos Versículo 14 Y así que vino Hasta Leji Los filisteos Salieron Gritando A su encuentro Pero el espíritu De Jehová Vino sobre él Y las cuerdas Y las cuerdas Que estaban En sus brazos Se volvieron Como lino Quemado Con fuego Y las ataduras Se cayeron De sus manos Y hallando Una quijada De asno Fresca aún Extendió La mano Y la tomó Y mató Con ella Mil hombres Esta era La manera En que Dios Usaba Sansón Te das cuenta Cuando ellos Venían Contentos Y gritando Los filisteos De que por fin Iban a Atrapar a Sansón Y le iban a poner Manos encima Venían sobre él Antes de que ellos Vinieran sobre él El espíritu santo Vino sobre él Vemos A un hombre Que aunque Se ha empeñado En pecar Dios lo usa Por eso No podemos Estar maravillados Por como Dios Usa a las personas Porque Dios Puede usar a alguien Y esa persona No ser Íntegra Delante de Dios Y ahí está El ejemplo De Sansón Sansón Se empeñaba En seguir Pecando Y pecando Y pecando Y Dios Lo usaba El espíritu santo Venía Sobre Sansón Para hacer Su obra La obra De Dios Y vemos Que rompe Estas cuerdas Que nos dice Eran nuevas Y no solo eso Sino Sansón Toma Una quijada Una quijada De un asno Y con una quijada Mató A mil hombres A veces Solo queremos Ser guiados Por el espíritu santo En las cosas Que suenan Muy espirituales O muy grandes Como matar A mil hombres Pero vemos Que Sansón En su vida Diaria No dejaba Que el espíritu Santo Lo guiara Si cuando Venía un problema Grande Sansón Se paraba Y mataba A mil hombres Pero no era Dominado Por el espíritu Y no había Dominio propio Para cuando Se trataba De una mujer Y caía Era muy bueno Para hacer Las cosas Que se veían Pero en su vida Diaria Realmente le estaba Diciendo a Dios Que no lo necesitaba Dios está usando A Sansón A pesar de su vida Tan desobediente Pero Sansón Se sigue haciendo Daño Se sigue haciendo Daño Versículo 16 Entonces Sansón Dijo Con la quijada De un asno Un montón Dos montones Con la quijada De un asno Matea Mil hombres Y acabando De hablar Arrojó De su mano La quijada Y llamó A aquel lugar Ramat Lehi ¿Qué significa eso? Quijada Quijada Entonces Sansón hace una expresión De De triunfo Y vemos este hombre Que te decía al principio El único juez Que no tuvo un ejército Sino que él Solo era el ejército Tenía una gran fuerza Dios le había Dotado de muchos dones Pudo haber quedado En la historia De la Biblia Como el El juez Más importante O el O el juez Con mayores dones Pero vamos a ver Que no termina así Y esto dice mucho De De como Dios Quiere usar a las personas Y los dota con dones Y les da habilidades Para servirle Pero hay personas Que se empeñan En desobedecer a Dios Y no ven Todo lo que Dios Podría hacer En su vida Todas las cosas Que Dios Podría usarlos Para su obra Porque deciden Porque deciden Hacer menos Lo que Dios Les ha dado Y Sansón Es un buen ejemplo De eso No hay otro juez Que haya hecho esto Que Sansón hizo Con esa fuerza Él solo Siendo el ejército Versículo 18 Y teniendo gran sed Imagínate Después de haber matado A mil hombres Con una quijada Como acabó Sediento Y teniendo gran sed Clamó luego a Jehová Y dijo Tú has dado Esta grande salvación Por mano de tu siervo Y moriré yo ahora De sed Y caeré en mano De los incircuncisos Yo creo que Dios Está usando esto Porque Después de una victoria Tan grande Y tan impresionante ¿Quién no se sentiría Más? ¿O quién no se sentiría Que pudo haber sido En sus fuerzas? Y vemos a un hombre Que sí Es demasiado fuerte Y que Dios Le ha dado muchos dones Y que Dios Lo ha dotado Con muchas habilidades Pero ahora Se ve en debilidad Una debilidad De tener sed Tanto hasta que Podría morir de sed Está demasiado agotado Y vemos que esto No es tan recurrente En Sansón Escuchar Clamar A Jehová Pero Dios Con esto Lo hace voltear a él Para decirle Todo lo que tú haces Es porque Yo estoy obrando En tu vida Dios le está recordando Eso a Sansón Y Sansón Con la poca fe Que le queda O con la poca fe Que tiene Voltea su mirada A Dios Después de una gran victoria Dios le recuerda Su debilidad Y clama A Dios Versículo 19 Entonces Abrió Dios La cuenca Que hay en Leji Y salió de allí Agua Y él bebió Y recobró Su espíritu Y se reanimó Por esto Llamó el nombre De aquel lugar En Jacore El cual está En Leji Hasta hoy Lo que hace Dios Ve a este hombre Y este hombre Clamando a él Y abre un manantial Un manantial A un hombre Que se había empeñado En desobedecer a Dios En ir en contra De Pero Pero cuando clama a Dios Dios ahí está con él Eso es mucha gracia Y mucha misericordia Un hombre Que Que Dios Escogió Desde el vientre De su madre Para servirle Para hacer su obra Pero que Empeñado Ha ido Tras sus deseos Y Dios aún Lo sigue usando Y está extendiendo Su misericordia Y extendiendo Su misericordia Cuando Por fin Sansón Se voltea Y clama a Dios Dios ahí está Dios está Deseando Que Que no importa Donde estés O que hayas hecho Que voltees tu mirada A él Clame Dios te va a llevar A un punto Que estés Sediento Hasta casi morir Con tal de que Clames a él Y voltees a verlo Dios quiere saciar Nuestra sed Es más Él es el único Que puede saciar Nuestra sed Y Jesús Se para y dice Si beben de esta agua Nunca más Tendrán sed Y abre Manantiales Para Para que este hombre Se ha sustentado En medio Del desierto Y después De una De una guerra Lo que le hace Recobrar El espíritu Y reanimarlo Dios sigue Estando con él ¿Te das cuenta? Versículo 20 Y juzgó a Israel En los días De los filisteos Veinte años Ahora este fue Su primer encuentro Con los filisteos Sansón Se encapricha Con una mujer No considera Dios Va y Simplemente Fascinado Tal vez Por Por qué hay Del otro lado Por qué hay Allá Con los filisteos Ahora En todos lados Se nos dice Que los filisteos Eran Demasiado Perversos Hacían cosas Incluso Más perversas Tal vez De las que pasan Hoy en día O igual Y tal vez Sansón Fascinado Por esas cosas Fue Su primer Encuentro Con los filisteos Pero lo que vimos Es que Simplemente Se hizo daño Aunque Lo atraían Las cosas De esa tierra Y fue seducido Vemos que salió Herido De esto Y tú Podrías decir Ok Sansón Ya viste Que No te conviene Desobedecer a Dios Que Dios Que Dios Te está cuidando Por tu bien Es más Ya hasta probaste Y te raspaste Saliste raspado Seguramente Ya vas a aprender La lección Y ya La regaste Clamaste a Dios Dios respondió Dios Te sostuvo Cuando estabas Muriendo de sed Ya Regrésate Y sigue Obedeciendo a Dios Arrepiéntete Camina con Él Ojalá hubiera sido Así la historia Capítulo 16 Vamos a ver Que Sansón Parece que sigue Que sigue jugando Capítulo 16 Versículo 1 Fue Sansón A Gaza Y vio allí A una mujer ramera Y se llegó a ella Una vez más Sansón sigue cayendo Con las mismas cosas Sansón sigue siendo Arrastrado por los deseos De sus ojos Movido por sus deseos Este es el 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 Caso tal vez Clásico De alguien que Que le gusta ser usado Por Dios Pero que no rinde Su vida por completo Que sigue Coqueteando Con el pecado Que dice Bueno Dios me usa Pero Y ya he rendido Varias áreas En mi vida Dios Pero esto no O sea Quiero seguir Coqueteando con esto Gaza Era la costa sur De los filisteos Entonces Sansón Fue otra vez A buscar a los filisteos Era un hombre Que tal vez Se sentía tan especial Que creía Que podía Con cualquier cosa Vamos a ver Eso Su apariencia No era No era de un hombre Fuerte Pero Dios era el Que le daba La fuerza Era un hombre Que le gustaban También las apariencias De por fuera Se veía esto Que Dios lo usaba Pero Pero sus hechos Sus hechos decían Que su relación Con Dios No era La correcta O la mejor Que estaba fallando En su relación Con Dios Versículo 2 Y fue dicho A los de Gaza Sansón Ha venido acá Y lo rodearon Y acecharon Toda aquella noche A la puerta De la ciudad Y estuvieron Callados Toda aquella noche Diciendo Hasta la luz De la mañana Entonces Lo mataremos Mas Sansón Durmió Hasta la medianoche Con esta mujer Ramera Y a la medianoche Se levantó Y tomando Las puertas De la ciudad Con sus dos pilares Y su cerrojo Se las echó Al hombro Y se fue Y la subió A la cumbre del monte Que está delante De Bron Entonces Miren lo que hace O sea Aún después De haber hecho esto Lo estaban esperando Y Y en vez De caer ahí Y simplemente Ser atrapado Dios lo sigue usando Y no deja Que lo atrapen ahí Y Sansón Después de haber hecho Lo que hizo Carga esas puertas Donde lo estaban esperando Y no pueden atraparlo Porque Dios Aún tiene que hacer Algo con él Pero también Está extendiendo Su misericordia Te das cuenta Dios Dios no usa Las personas Por qué tan santas Sean Por sus obras Lo vimos el domingo Dios no actúa De acuerdo a tus obras Si Dios actuara De acuerdo a tus obras Sansón ya hubiera sido Desechado Dios sigue extendiendo Su misericordia Para con él Dios actúa Por gracia Y por misericordia Y Dios Y su propósito Van más allá Incluso de Sansón Y sus decisiones Pero vamos a ver Que al final Le va a pasar La factura A su pecado Y has escuchado Esto El que juega Con fuego Y es lo que hace Sansón Versículo 4 Después de esto Aconteció Que se enamoró De una mujer Y dices ¿Qué onda Con Sansón? Simplemente No aprende Tenía corazón De condominio Pero fíjate Como dice Después de esto Aconteció Que se enamoró De una mujer En el valle De Soreo De Sorec La cual se llamaba Dalila Y como Enamorarse No es No es un pretexto Para simplemente Seguir con eso O sea No es simplemente Decir Bueno pues mira Es que me enamoré Simplemente ya O sea Enamorarse es un sentimiento Y los sentimientos No deben No deben Dominarnos Parece que Hoy en día Enamorarse Es bueno Ya no puedo hacer nada Por eso Es que me enamoré Amar a alguien No es una razón Bíblica Para unirte con él Enamorarte de alguien No es una razón Bíblica Para unirte con él ¿Cuántas historias De ruina espiritual Empiezan con Me enamoré Y simplemente Vemos a Sansón Otra vez No considerando a Dios Esta mujer También es De los filisteos Y vamos a ver Que en los siguientes Versículos No se nos dice Ninguna virtud Buena a esta mujer O sea Lo primero Es que era filistea O sea Que no amaba a Dios No conocía a Dios Sino todo lo contrario Y Sansón Se va Solo tras sus deseos Cárnale Y no No considera a Dios Ni siquiera ve Una virtud En esta mujer Solo es Solo es atraído Por los deseos Movido por emociones Y sentimientos Y sabes Que es lo peor Que no guarda Su corazón Ya sufrió Por enamorarse De una mujer Que no debería Haberse enamorado Por emberrincharse Rincharse Y casarse Con ella Y no considerar A Dios Y Dalila No solo Representa El pecado Sino también Representa El deseo De los ojos La vanagloria De la vida Del mundo Se deja Llevar Seguramente Era hermosa Y Sansón Se enamoró Conoces este Proverbio Engañosa Es la gracia Y van a la hermosura Pero la mujer Que teme a Jehová Es hacer Alabada Entonces Si eres soltero Y estás aquí Hoy No te enamores De lo que ve En tus ojos Sino busca Una mujer Que tema A Jehová Versículo 5 Y vinieron a ella Los príncipes De los filisteos Y le dijeron Engáñale E infórmate En que consiste Su gran fuerza Y como Lo podremos Podríamos vencer Para que Lo atemos Y lo dominemos Y cada uno De nosotros Te dará Mil cien Ciclos De plata Esto es Sesenta y tres Kilogramos De plata Y vamos a ver Que Dalila Estaba bien Enamorada Pero de la plata Una mujer Perversa Sansón Solo se dejó Llevar Por los deseos De los ojos Versículo 6 Y Dalila Dijo a Sansón Yo te ruego Que me declares En que consiste Tu gran fuerza Y como Podrías ser Atado Para ser Dominado A veces Es tan Chistoso Como pasan Las cosas Porque Es una pregunta Que hasta Nos da risa O sea ¿Quién le va a decir Eso? Pero fíjate Con esto Dalila está diciendo Y los filisteos Están diciendo Que este hombre Aún así De fuerte Como es Puede ser Dominado Cuando la Biblia Dice Que si algo Puede dominarte Mejor huye Pero hasta Ahora No se sabía De donde Se sacaba Su fuerza Y Dalila Le dice esto Versículo 7 Y le respondió Sansón Si me Ataren Con siete Mimbres Verdes Estas son Como hojas Que aún no estén Enjutos Esto quiere decir Secos Entonces Me debilitaré Y seré Como cualquiera De los hombres Y parece Que a Sansón Le gustaban Los juegos ¿Te acuerdas? Primero fue Un enigma ¿No? Y como Ok Si adivinas Esto Te voy a dar Ciertas cosas Y ahora Empieza Un juego Empieza Un juego Con Dalila Y Dalila No le importaba A Sansón Solo le importaba Conseguir Algo de él Los 63 3 kilogramos De plata Dalila Sabía Que este hombre Era fuerte Pero que había Algo que podía Atarle Y dominarle Y así es El pecado Tú puedes Decir Soy fuerte Voy a resistir Voy a jugar Con eso ¿No? Pero al final Sabe Que puede atarte Que puede Dominarte Y si sigues Jugando Vas a acabar Como acaba Sansón Versículo 8 Y los príncipes De los filisteos Le trajeron Siete mimbres Verdes Que aún no Estaban enjutos Y ella Le ató Con ellos Y ella Tenía hombres En acecho En el aposento Entonces ella Le dijo Sansón Los filisteos Contra ti Y él Rompió Los mimbres Como se rompe Una cuerda De estopa Cuando toca El fuego Y no se Supo El secreto De su fuerza Pero mira Lo que pasa En el versículo 10 Entonces Dalila Dijo a Sansón He aquí Tú me has engañado Y me has dicho Mentiras Descúbreme pues Ahora te ruego Cómo podría ser Atado Y lo que empieza A hacer Dalila Es hacerle Un show A Sansón Por no decirle La verdad Cuando ella Es la que Lo está buscando Y lo está engañando Para atarle Ahora ya está viendo El tipo de mujer Que era Y vamos a ver Que Sansón En vez de salir Corriendo Se queda ahí Pero no a veces Hacemos lo mismo Sansón sigue Con este juego Versículo 11 Y él le dijo Si me ataren Fuertemente Con cuerdas nuevas Que no se hayan usado Yo me debilitaré Y seré como Cualquiera De los hombres Y Dalila Tomó cuerdas nuevas Y le ató Con ellas Y le dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Y los espías Estaban en el aposento Mas él rompió De sus brazos Como un hilo Muchas veces Nosotros Lo que hacemos Es dejar Las puertas Abiertas Al pecado En nuestra vida Y empezamos A jugar Como Sansón Está jugando Y ahí Simplemente No simplemente Cierra la puerta Y corta con todo Y corta con esta mujer Y sale huyendo De esto Sino que Quiere estar Ahí En los dos lados Deja la puerta Abierta O la ventana Abierta Pensando Que puede Controlarlo Pensando Que puede Dominar Todo Creyéndonos Muy fuerte Cuando deberíamos Ser tajantes Cortar Con toda Relación De pecado Y decidir Poner A Dios Primero A veces Dejas Dejas Esa puerta Abierta Un mensaje Ahí Sin contestar O ese juego O ese jugueteo Con alguien Más Cuando deberías De cerrar La puerta Y salir Corriendo Cuando hacemos Eso Y dejamos La puerta Abierta Lo que estamos Diciendo Es que estamos Listos Para caer Una vez Más Cada vez Vamos a ver Que Sansón Va cediendo Más Y más Y más Ante Dalila Versículo 13 Y Dalila Dijo a Sansón Hasta ahora Me engañas Y tratas Conmigo Con mentiras Descúbreme Pues ahora Cómo Podrás Ser atado Él Entonces Le dijo Si te quieres Siete Guerrejas Estos son Trenzas De cabello De mi cabeza Con la tela Y las asegurares Con la estaca Ahora fíjate Cada vez Se va acercando Más Ahora ya Se están Metiendo Con el cabello En este Jugueteo Primero Sansón Empieza Con un juego Luego con otro Pero cada vez Se va acercando Más A la respuesta Y le dice Si me haces Siete trenzas En mi cabeza Con la tela Y las aseguras Con una estaca Y ella Las aseguró Con la estaca Y le dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Más Despertando Él De su sueño Arrancó La estaca Del telar Con la tela Y vamos a ver A Dalila El tipo de mujer Que era manipuladora Y ella le dijo ¿Cómo dices Yo te amo? Cuando tu corazón No está conmigo Espero que nunca Hayas escuchado eso Ahora Pero su corazón Si estaba con ella Demasiado Cuando no debería Estar con ella Digamos que Sansón Tenía una Relación Tóxica Y ella le dijo ¿Cómo dices Yo te amo? Cuando tu corazón No está conmigo Ya me has Engañado Tres veces Y no me has Descubierto aún En qué consiste Tu gran Fuerza Si conoces Si conoces Alguien así Pregúntale ¿Cómo vas Con tu Dalila? Huye Huye Sansón está jugando Con fuego ¿Te acuerdas? Sansón va a acabar Quemando ¿Qué esperabas? Mira lo que pasa En el versículo 16 Y aconteció Que presionándole Ella cada día Con sus palabras Esta mujer Que es una gotera En la cabeza Que lo vuelve loco Cada día Con sus palabras E importunándole Esto es Insistiendo Lo está empujando Su alma Fue reducida A mortal angustia Quiere decir Que lo que esta mujer Hizo Y su manipulación Y Sansón Le había entregado Su corazón Y no había guardado Su corazón Y no se lo había entregado Realmente a Dios Hasta el hombre Más fuerte De la Biblia Cede ante sus deseos Y se inclina Ante una Dalila Porque termina Angustiado Hasta la muerte O sea Decir O le hago caso O me muero Y siempre Cuando inicias Este juego Y este coqueteo Con el pecado Vas a terminar Cediendo Versículo 17 Le descubrió pues Todo su corazón Y le dijo Nunca a mi cabeza Llegó navaja Porque soy Nazareo De Dios Desde el vientre De mi madre Si fuere rapado Mi fuerza Se apartará De mi Y me debilitaré Y seré Como todos los hombres Y Sansón Se le puso En una bandeja A Dalila Ahora Ahora El pasaje No está queriendo Que radica En su fuerza En el cabello Exactamente Sino Te acuerdas Que era el cabello Era señal De un compromiso Con Dios Su fuerza Radicaba En el compromiso Que aún lo mantenía Cerca de Dios A pesar A pesar de todo Lo que había hecho Sansón De que había pecado De que no había Considerado A Dios En su vida Todavía tenía Un compromiso Con Dios Sansón Sabía que había sido Escogido Desde el vientre De su madre Que había sido Separado Para Dios Y lo que está Diciendo Con estos Sansón Es que su compromiso Con Dios Ya no le importa Que le importa Más Dalila Le hizo Dejar Lo único Que le unía A Dios Versículo 18 Viendo Dalila Que él Le había descubierto Todo su corazón Envió a llamar A los principales De los filisteos Diciendo Vení Esta vez Porque él Me ha descubierto Todo su corazón Sabes No le entregues Tu corazón A nadie Entrégaselo Al Señor Y los principales De los filisteos Vinieron a ella Trayendo en su mano El dinero 64 kilogramos De plata Mientras Sansón Se mantenía consagrado Sansón era fuerte Pero si rompía eso Quedaba totalmente Débil ¿Cuánto nos equivocamos Al creernos Fuertes Por nosotros mismos Y no vernos Que sin Dios Somos débiles Ciegos Miserables El cabello No era el secreto El secreto Era su compromiso Con Dios Su fuerza Dependía De su relación Con Dios Y ese compromiso Era lo único Que lo unía Versículo 19 Y ella Hizo que él Se durmiese Sobre sus rodillas Así lo tenía Ya dominado Y llamó A un hombre Que le rampó Las siete Guedejas Que son estas Trenzas De su cabeza Todavía tenía Las trenzas Que le hizo Y ella Comenzó A afligirlo O sea A humillarlo Pues su fuerza Se apartó De él Y este relato Nos debería Dar temor Vemos que Sansón Malinterpretó La misericordia De Dios Y simplemente Quiso ir más allá Y estirar la liga Y estirar la liga Hasta que la liga Se rompió Dios había estado Con Sansón Hasta cuando había Hecho lo malo Delante de sus ojos Pero cuando Sansón Quiso romper Su compromiso Vamos a ver Que Dios También Se apartó De él Versículo 20 Y le dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Y luego que despertó De él De su sueño Dijo Esta vez Saldré Como las otras Y eso Pensamos Esta vez Le haré Como las otras Ves Esta vez Saldré Como las otras Y me escaparé Está teniendo Una confianza Totalmente En él Como si la fuerza Viniera de él Como si él Fuera fuerte Dice Esta vez Saldré Como las otras Y me escaparé Pero Él no sabía Que Jehová Ya se había apartado De él Sansón jugó Con fuego Y se quemó Ir tras tus deseos Y entregarte Al pecado Trae consecuencia Todavía Sansón Después de haberle Dicho el secreto Durmió Confiado Un hombre Orgulloso Pensó Que se saldría Otra vez Con Con la suya Y entonces No sé Ni siquiera Se enteró Que Dios Lo abandonó Estaba tan Descarriado Que no sabía Que Dios Se había apartado De él Ciego A la verdad Del evangelio A la verdad De Dios Había roto Su relación Totalmente Con Dios Y es esto De que Estás persiguiendo Eso que no es Dios Y eso que no es Dios Y eso que no es Dios Hasta que Dios Te dice ¿Quieres eso? Pues vas Órale Si quieres eso Vas Pero yo Ya no voy Contigo Versículo 21 Más los filisteos Le echaron mano Y le sacaron Los ojos Esos mismos ojos Que le habían hecho Tropezar Una y otra vez Una y otra vez Y le llevaron A Gaza Y le ataron Con cadenas Para que moliese En la cárcel Es un reflejo De la condición Que Sansón Tuvo todo este tiempo Ciego Ciego espiritualmente Sin querer Reconocer Su condición No había Reconocido Su debilidad Y su pecado Se creyó Muy fuerte Y de repente De un día A otro Un hombre Que tenía Demasiados Dones Y habilidades Y que el Espíritu Santo Estaba con él Está ahora En una vida Miserable Sin ojos En una cárcel Atado Trabajando Para el enemigo Como esclavo Cautivo Versículo 22 Y este versículo Da mucha esperanza Y el cabello De su cabeza Comenzó a crecer Después que fue rapado Imagínate a Sansón Todo lo que había Hecho Y de repente Encontrándose En un molino Sin poder ver Empujando La rueda Pensando ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué Hasta aquí? Era un hombre Que tenía todo Para terminar bien Ser un hombre Ejemplar En la Biblia Muy fuerte Para pelear Pero muy débil Para dominar Sus propias pasiones Está en el hoyo Tocando fondo Y me encanta Que Dios Aún usa Todo Usa así Hasta nuestros Peores errores Para que volteemos A él Él aunque Dejó a Dios Y rompió Su pacto Dios Dios le muestra Su gracia A esto De que comenzó A crecer El cabello Tiene esta idea De que Entonces Sansón Podía Retomar Su consagración A Dios Aún no había esperanza Una pequeña esperanza Ahora Sansón Ya estaba demasiado Dañado Por las decisiones Que había tomado Ya estaba Sin ojos Pero vemos Esto de que Comenzó a crecer El cabello Es que Su corazón Tal vez Comenzó a regresar O a recuperar O a tratar De recuperar Su relación Con Dios Nunca debemos Olvidar Que el pecado Paga mal Que las consecuencias Siempre llegan Dios tenía Muchas cosas Para Sansón Y Sansón No quiso Versículo 23 Entonces Los principales De los filisteos Se juntaron Para ofrecer Sacrificio A Dagón Su Dios Y para alegrarse Dijeron Nuestro Dios Se entregó En nuestras manos A Sansón Nuestro enemigo El enemigo Entonces está Haciendo una fiesta Y está viendo A Sansón Realmente derrotado Avergonzado Sansón Realmente se entregó Y no solo eso Sino está dejando Mal a Dios Porque están diciendo Nuestro Dios Pudo más Que el Dios De Sansón Versículo 24 Y viéndolo El pueblo Alabaron a su Dios Diciendo Nuestro Dios Se entregó En nuestras manos A nuestro enemigo Y al destruidor De nuestra tierra El cual había dado Muerte a muchos De nosotros Y acuérdate Dios había escogido A Sansón Para que comenzara A destruir A los filisteos Quienes estaban Subyugando Israel Dios quería hacer Muchas cosas Con Sansón Dios no quería Que acabara así Él escogió eso Si hoy estás viviendo Las consecuencias De abandonar a Dios Recuerda que Él no quería Verte así Versículo 25 Y aconteció Que cuando sintieron La alegría En su corazón Dijeron Llamada a Sansón Para que nos divierta Y llamaron a Sansón De la cárcel Y sirvió De juguete Delante de ellos Y lo pusieron Entre las columnas Ahora este hombre Que era fuerte Y erosado por Dios Está sin poder ver Sin poder defenderse Siendo la burla De todos Esclavizado Y a ellos Les daba placer Ver a este hombre Que era una Promesa Para derrotarlos Y ahora está Humillado Versículo 26 Entonces Sansón Dijo al joven Que le guiaba De la mano O sea No podía ni caminar Solo El gran Sansón Entonces Sansón Le dijo al joven Que le guiaba De la mano Acércame Y hazme Palpar las columnas Sobre las que descansa La casa Para que me apoye Sobre ellas Sansón se había Hecho tanto daño Que un muchacho Tenía que ayudarle Sansón Había perdido Su sazón Cuando Dios nos llamaba A ser sal De la tierra Y esto Esto que Mismo que dice Jesús Que si la sal No da su sabor Entonces termina En la tierra Pisoteada Eso estaba haciendo Sansón Desperdició mucho De su vida Y cuando Somos desobedientes Pasa eso Versículo 27 Y la casa Estaba llena De hombres y mujeres Y todos los principales De los filisteos Estaban allí Y en el piso alto Había como tres mil Hombres y mujeres Que estaban mirando El escarnio de Sansón Había mucho público Versículo 28 Ahora de mí Ahora Dios Si se acordaba De él Dice Acuérdate ahora De mí Y fortaléceme Te ruego Solamente esta vez O Dios Para que De una vez Tome venganza De los filisteos Por mis dos ojos Y por fin Vemos en Sansón Un corazón Contricto Y humillado Delante de Dios Y Y el corazón Contricto Y humillado Dios no lo desprecia Por fin Sansón Usó toda su confianza En Dios Para cumplir El propósito Sansón está diciendo Quiero una vez más De tu espíritu En mí Quiero esa relación Que perdí Me arrepiento Quiero otra vez Que tu poder Obre mi vida Y Dios Estaba esperando Que Sansón Volviera en sí Dios siempre Te estaba esperando Versículo 29 Hació luego Sansón Las dos columnas De medio Sobre las que Descansaba en la casa Y echó todo su peso Sobre ellas Su mano derecha Sobre una Y su mano izquierda Sobre la otra Y dijo Sansón Muera yo Con los filisteos Sansón está diciendo Ahora Señor Ahora sí Estoy dispuesto A hacer tu voluntad Hasta la muerte Lo último Que me queda Y dijo Sansón Muera yo Con los filisteos Entonces se inclinó Con toda su fuerza Y cayó la casa Sobre los principales Y sobre todo El pueblo Que estaban en ella Y los que mató Al morir Fueron muchos más Que los que había Matado durante su vida Sansón Lo último Que hace con su vida Es regresar a Dios Pone su confianza En él Y por la fe Creyendo en Dios En que Dios Lo perdonaría Y cumpliría Su propósito En su vida Hace este último Intento Y vemos que Dios Vuelve Y restaura Esta relación Con él Porque le da La fuerza Para hacerlo Vemos que En esto Sansón Perdió su vida Pero salió Con la más grande Victoria de su vida Y en Hebreos 12 Sansón aparece Como uno de los De los hombres De fe Porque aún así Hasta el final De su vida Ya lo último Decidió regresar A Dios Y hacer esto En fe Creyendo que Dios Iba a cumplir Su propósito En él Pero te doy un consejo No te esperes Hasta el final De tu vida Versículo 31 Y descendieron Sus hermanos Y toda la casa De su padre Y le tomaron Y le llevaron Y le sepultaron Entre Zora Y Estaol En el sepulcro De su padre Manoa Y él juzgó Israel 20 años Hoy en día Hay tantas vidas Que como la de Sansón No llegan a poder Usar todo lo que Dios les ha dado Talentos Habilidades Porque son seducidos Por el mundo Que podrían haber Sido usados Para la gloria de Dios Y para el Evangelio Pero fueron desperdiciados Desperdiciaron su vida En los deseos carnales Y del pecado Algo que me Me impacta mucho Del pasaje Es que Dios usa hasta Nuestros errores Para su obra Pero Lo que pasa Con nuestros errores Es que nos hace Vivir vidas miserables Porque nos Vamos alejando De su voluntad Sansón fue destruido Por su pecado Haciendo la obra De Dios Y esto nos apunta Al Salvador Y a Jesús Porque Él es el que Se hizo pecado Y fue destruido Por mi pecado Cargando en la cruz Y cumpliendo La obra de Dios Para que tú Y yo Hoy tengamos Esta relación Con Dios Esto que nos une A Dios Esta promesa Que nos une A Dios Para que entonces Caminando en Él Dios pueda cumplir Su propósito En nosotros Y nosotros Rendir nuestra vida A Él ¿Oramos? Señor Señor Y te damos Gracias Por tu palabra Ayúdanos A desde hoy Empezar a caminar Señor Y tener temor De alejarnos De ti Y empezar A caminar Siguiendote Que nuestros ojos Estén fijos En ti Señor Y que no Caigamos Ante los deseos De nuestros ojos Que no juguemos Con fuego Porque vamos A terminar Quemados Que no Coqueteamos Con el pecado Sino que recordemos Todas las cosas Que tú tienes Para nosotros Y que presentemos Señor Nuestro cuerpo Para servirte A ti Señor Y no A nuestros deseos Y no Y no Al pecado Señor Que no Desperdiciemos Nuestra vida Sino que Caminemos En tu voluntad Sabiendo Que Señor Tu voluntad Es buena Es agradable Es perfecta Ayúdanos A vivir Vidas Que te honren Y si hoy Estamos lejos De ti Que podamos Alzar la mirada A clamar A ti Rogarte Señor Que nos Perdone Y que Nos des Una oportunidad Más Señor Te rogamos Cumple Tu Prepósito En nosotros Te damos Gracias Por tu Palabra Hoy Amén